Hola a todos, mi nombre es Miguel Ordóñez y en esta ocasión vamos a ver un video tutorial sobre el logo para esto vamos a usar la máquina virtual que he creado la máquina virtual como les había mencionado tiene un sistema operativo de Windows 7 y tiene instalado el logo soft comfort versión 8 vamos a abrir el programa y allí vamos a encontrar lo siguiente un esquema eléctrico al cual ya le he puesto de nombre en mi proyecto les voy a enseñar como hacer esto ustedes tienen un esquema eléctrico, ponen archivo guardar como y les sale la opción de cambiar el nombre esta carpeta proyectos la tengo guardada en mis documentos y allí vamos a ir guardando todos los proyectos que trabajemos entonces ahora les voy a indicar que del lado izquierdo tienen las constantes digitales que vamos a poder ingresar este video trata sobre la simulación de un logo entonces vamos a hacer un programa bastante sencillo para que puedan ver como trabaja la simulación entonces agregamos una entrada digital y ahora vamos a agregar una salida digital esto es bastante sencillo es simplemente escribir lo que yo tengo en una entrada y la salida ahora a diferencia del TIA Portal que tiene en la barra de herramientas el botón para simular la simulación va a ser activada en el logo mediante este botón que dice SIM esta bien chiquito, no se si se cansan a leerlo ya es para que tengan una idea esta después del botón que sirve para convertir a esquemas de contactos que ya presionamos en el video tutorial anterior ahora si yo aplasto SIM se me abre un PNC virtual acá abajo el cual tiene esta especie de botón que representa las entradas digitales y esta bombilla apagada en este momento que representa la salida digital si yo presiono el botón pueden observar que pasa un estado de encendido a un estado alto, perdón la entrada digital y esto se copia automáticamente en la salida y se prende también la bombilla ahora si presiono el nuevo botón se apaga y para llegar a tener la simulación doy clic nuevamente en SIM ahora voy a agregar una nueva entrada digital y una nueva salida digital la idea es que puedan ver que cuando no esta activo se mantiene apagado la bombilla y también el botón de encendido ahora si se dan cuenta hay la opción de perdón de simular mediante F3 entonces saco el mouse de allí presiono F3 y se activa la simulación ahora tengo dos bombillas que representan las dos salidas digitales y dos botones que representan las dos entradas digitales si yo presiono la primera entrada digital y uno entonces se energiza Q1 pero Q2 no se energiza y se puede observar esto en el estado de las bombillas que una esta encendida y la otra esta apagada ahora apago la salida digital 1 y ahora prendo la salida digital 2 bien ahora voy a detener la simulación mediante F3 que detuvo la simulación entonces muchachos hemos simulado nuestro PLC en los futuros videos veremos por ejemplo ya las instrucciones básicas como con puertas lógicas después avanzaremos con contadores temporizadores comparadores y cada vez vamos avanzando más en las funciones del logo 8 vamos a volver a la máquina real por favor espero que el video les haya gustado pero por sobre todo que les sea útil por favor no olviden suscribirse darle like compartir el video en caso de tener alguna sugerencia por favor escribamos en la sección de comentarios que con gusto leeré y trataré de entender sus ideas recuerden también que las máquinas virtuales que utilizamos en los tutoriales de PEA son diseñadas por nuestros ingenieros y en caso de querer adquirir una pueden escribirnos a nuestro correo para ponernos de acuerdo eso ha sido todo y hasta una próxima ocasión